Continuamos este reporte desde la parte frontal, el parqueo del Estadio Francisco Amichelli, donde se sigue aglutinando y llegando más personas a este gran concierto, que anuncian la entrada para las 5 de la tarde, y ya a esta hora que son las 4 de la tarde sigue llegando una gran cantidad de personas, una seguridad desplegada por todo, hay una puerta en la parte izquierda, que es donde está la fila más larga, y por aquí vemos que están entrando otro tipo de personas, no sé por qué, pero hay un chequeo, hay un chequeo riguroso aquí, y entrando por las dos partes, una gran cantidad de seguridad desplegada, miren, he querido hacer esta toma, para que ustedes vean la magnitud que tiene este parqueo, algo bastante amplio, y de verdad que esto ya promete ser espectacular, esto promete ser espectacular, aquí en la parte frontal del Estadio Francisco Amichelli, de la ciudad de La Romana, aquí está, Romeo Santos con el gran cierre de su gira Utopía, escogieron la ciudad de La Romana para este gran cierre, aquí en la ciudad de La Romana, sigue entrando personas, sigue entrando personas de los dos lados, y es sumamente, sumamente espectacular, hermanito, que lo que, viniste a darte a Utopía, ya bebé, dímelo, ¿cuál es el tema que tú vienes a escuchar de Romeo? Yo me quedo, yo me quedo. 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 Yo me quedo, Augustincito, yo me quedo. Yo me quedo, Augustincito, yo me quedo. Yo me quedo, Augustincito, yo me quedo, aquí con Romeo, siempre apoyándolo, bien, Modesto Beltré. Ok, hermano, suerte. ¡Gracias! ¡Gracias!